... Yo no puedo llegar a mi casa casi, en moto, con el DNI en la boca, terrible. Claro, una cosa es cada 15 días un partido de fútbol y otra es cada 3 días un concierto con el ruido que supone. Los días de concierto, hay tantísima gente por la calle, hay tantísimo ruido, no puedo sacar el coche, no puedo ir a ningún sitio, soy prisionera en mi casa, con unos decibelios que son el doble que lo permitido. Es que ahora nos encontramos con un concierto detrás de otro, con los días de ensayos y con los conciertos que duran 6-7 horas y todo lo que supone de gente, suciedad, bueno, horrible. Que somos tan, tan, tan perjudicados. Ha pasado la vida, ¿eh? Yo tengo aquí un coche en este aparcamiento por el cual estoy pagando todo el año y mañana no voy a poder ni sacar ni meter el coche. Por todo esto que se está organizando, el ruido que se hace, todo, y es que no, no ha lugar, no ha lugar, perdónenme, pero es que no... ¿Cuánto ganó el ruido? Real Madrid con la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Vamos a ver, la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva, me gustaría empezar a decir que esa ciudad deportiva no existía. El primero que fue fue el Real Madrid hace los años 50. A lo largo de 50 años, pues como es normal, se extendió la ciudad por allí y entonces se quedó la ciudad deportiva rodeada de, pues normal, como ha pasado en otras ciudades, de edificios. Entonces el Madrid dijo, oiga, mire, nosotros venimos aquí los primeros, nos gustaría, digamos, recalificar esto como mínimo como los que han tenido a lo largo de estos 50 años, que además tienen menos derechos que nosotros. Bueno, pues a nosotros nos dieron menos edificabilidad, menos significabilidad, y con un compromiso, que el dinero que sacáramos de allí lo dedicáramos a la ciudad deportiva nueva y a el estadio Santiago de Guanabéu. Y eso es lo que hicimos. Hemos ido a hablar con una persona que se opuso a esa recalificación y que en aquel momento estaba en el Ayuntamiento de Madrid representando al Partido Socialista. Es la señora Matilde Fernández. Matilde, en 2001 se aprobó la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid. Se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y de Izquierda Unida. Y el Partido Socialista, en el que usted estaba de concejal, votó en contra. ¿En qué consistía exactamente esta recalificación? Pretendía, y consiguió, el Real Madrid que un suelo que en el plan general estaba catalogado como equipamiento deportivo para el uso del club y de los socios del club del Real Madrid, pues dejara de ser equipamiento deportivo, pasase a poder obtenerse pluses, sus valías con él y hacer esas cuatro torres la edificabilidad más grande que hay en la ciudad de Madrid. ¿Por qué era tan importante para el Real Madrid esta operación? Realmente era para pagar deudas. Deudas de contratos de deportistas, pues que se pagaba un dineral. ¿Cuánto dinero ganó el club en esta operación de recalificación de los terrenos? Creo que más de lo que se reconoce. Pero el Real Madrid ha reconocido ante la asamblea de sus socios que 500 millones de euros. El Partido Socialista se quedó solo en la votación. Incluso los sindicatos estaban de acuerdo en esta operación. ¿Todo el mundo se había equivocado excepto el Partido Socialista? Eso me decía a mí el señor Pérez. ¿Cómo puede ser que todos estén conmigo y solo usted en contra? Pero creo que en esta ocasión los únicos que estuvimos acertados fuimos el Grupo Municipal Socialista. A, porque no se puede hacer urbanismo a la carta. B, porque la ciudad no se cambia para pagar deudas. Y, desde luego, un político en un ayuntamiento no puede permitir que un poderoso se salte un plan general de ordenación urbana discutido democráticamente solo para sus intereses particulares. Antes de la votación, ¿en algún momento Florentino Pérez se puso en contacto con usted? Sí, vino a verme al ayuntamiento, habló por teléfono conmigo e incluso intentó darme sus argumentos en un almuerzo. ¿Qué le dijo? La verdad es que el señor Pérez tenía argumentos curiosos. A, los demás me apoyan y tú te quedas sola. B, el Real Madrid es una marca de España por encima de un gobierno. Luego, también el argumento de la cantidad de socios que tiene y que muchísimos madrileños no lo iban a entender, ¿no? Y como sabe que yo trabajo en cooperación al desarrollo, hasta hacía comentarios, dice, a ver, los niños en África, ¿a ti qué te piden? Claro, yo sabía por dónde iba y le reconocía, digo, camisetas del Real Madrid y le añadía, y del Barcelona. Como diciendo, tengo más peso que un embajador en África, ¿no? Nunca me había encontrado con ese perfil de empresario, ¿no? Un embajador que utiliza argumentos que no tienen nada que ver con estos son el cuadro de ingresos, de beneficios, de tal, y así repartimos los recursos en un convenio. Yo estaba acostumbrado a trabajar con más objetividad en una mesa frente a un empresario y no era el estilo del señor Pérez. ¿Qué le parece, Florentino? Pues me parece que usted ha hecho una mala representación entrevistando a Matilde Fernández de lo que pasó. ¿Por qué? Porque, hombre, usted debería haber hablado con Matilde Fernández, con el del Partido Popular, con el del Partido Socialista, con el de UGT... Entenderá que, en una situación como la que estamos, en la que usted va a hablar perfectamente bien de la recalificación de esa ciudad deportiva, nosotros tengamos que irnos a ver a la persona que votó en contra. Es el periodismo, dar diferentes versiones de los hechos. Esto es lo de la excepción que confirma la regla. Es decir, esta señora está equivocada y todos los demás no van a estar equivocados. No es un motivo de peso eso, ¿eh? Ah, no. O sea, cuando todo el mundo vota a favor y hay uno que vota en contra, todos los demás están equivocados. ¿Qué ejemplos encontraríamos en la historia? No, no, no. ¿Que eso desvirtúa en eso? No, no, no. Yo le puedo decir, hombre, Izquierda Unida también, el Partido Comunista, Comisiones... Mire, con ella intentaron hablar muchos compañeros. Compañeros del Partido Socialista. Hombre, además, con el Partido Socialista tiene buenas relaciones. Muy buenas, yo nunca dije... Hasta Alfredo Pérez Rubalcaba es un señor muy madridista y creo que tiene una muy buena relación con usted. Muy madridista. Y Cándido Méndez y todos esos, todos intentaron convencerla de que era una cosa absurda, de que era un proyecto bueno para la ciudad y para el fútbol. ... Mire, yo le voy a decir una cosa. Me gustaría, no que hablara con los otros, sino también con los del Partido Socialista. Esos que me venían a mí a decir, Florentino, lo siento, la ha tomado con este tema por razones personales y no podemos hacer nada. Es lo que me decían sus compañeros. Pero usted hágame caso. Hable con los demás. Pero si le tenía usted, ¿para qué voy a preguntárselo a otros? No, pero me pregunta justo a la única persona que por temas personales y únicamente personales, todo lo que le ha contado es mentira. Todo lo que le ha contado es mentira. Y responde nada más que a temas personales. Tal y como habla Florentino, también puedo pensar que usted tiene algo personal con la señora Martín de Fernández. No, yo la conozco. Hombre, no la conocerá. No la conozco. Hombre, pues si dice que la llamó. No la llamé y la dije, mire, este es un proyecto bueno para Madrid, bueno para el Real Madrid, bueno para el deporte y bueno para todo el mundo. Y cuando yo le decía eso de verdad, que puede ser de los niños, hay niños, hay niños de verdad en África, que no tienen ni para comer y que lo único que tienen en su corazón es el Real Madrid. Y eso yo no lo digo para que, digamos, ella me lo vote. Lo digo para ver si éramos capaces de que ella entendiera que el derecho que tenía aquí el Madrid, como mínimo debería ser el de todos los demás, dado que además era una institución que no tiene fines de lucro. El Madrid no es de nadie. El Madrid no es mío. No es de nadie. Es de todos, digamos, los aficionados al fútbol. Y no me la dieron, nos dieron la mitad de esas cuatro torres que usted ve, una era del ayuntamiento y la otra de la comunidad. Y de las otras dos, la plusvalía hubo que pagarla. Es decir, de toda la operación aquella del dinero que se sacó... ¿Que fueron 500 millones? Más de la mitad fueron a las instituciones públicas. Al ayuntamiento, déjeme, a la comunidad y Hacienda. Tengo que decirle que el ayuntamiento acertó, porque hoy todos presumimos de las torres que hay allí en la castellana. No tengo muy claro que los ciudadanos de Madrid sienten un especial orgullo por esas cuatro torres. Sinceramente, no he hecho una encuesta tampoco, pero vamos, que tampoco veo a la gente por la calle. Oye, que tenemos cuatro torres. No, pero salen en todos los lugares. Yo he visto cuando las campañas olímpicas siempre las ponen. Y es un emblema hoy de Madrid. Ha ido muy bien lo de la campaña olímpica. Ha ido muy mal, pero lo toman, digamos, eso no hace como mala idea. No, para nada. Sí, pues se le ha anotado. No, no, Florentino, hombre, no. No, 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 con mala idea no, con mala idea no. No hemos tenido... Me parece que se ha desperdiciado un enorme dinero público en una campaña por una candidatura olímpica que igual se podría haber usado para otra cosa. Eso sí que lo pienso. Pero ya estaba casi todo hecho. Ha quedado muy clara su versión y también la de Matilde Fernández. No, pero no me ponga la versión de Matilde Fernández, que no tiene nada que ver con la realidad. Hombre, tendría que poner las versiones discrepantes también. No, no, no. Tendría que poner las versiones de todo el mundo. Ahí Jordi no está bien. Si está la suya. No, está bien. Mejor que usted. Usted con lo del palco y los negocios y con lo del pelotazo y la recalificación, déjeme que le diga. No está bien. Yo es que no sé por qué todos ustedes entienden o quieren, creen que son mejores periodistas haciendo estas cosas. No. 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 Vaya colejita me ha dado el presidente. Agresión, agresión. Pido bar. Pido bar. Es para que vengamos dentro. Es para que venga dentro. Es que van a volver dentro de un mes. Espera con los brazos abiertos, Presi. ¿Usted cree que volverá en Brasil? Seguro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.